¿Qué es el post-conflicto? y recién egresado del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos Juan Pablo González, presidente de la Asociación de Egresados del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos y ex representante de los egresados ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Militar Nueva Granada a la querida profesora Ana María Montes del Programa de Relaciones y Estudios Políticos Bienvenidos a nuestros queridos panelistas Bien, para iniciar la temática entonces sugiero la primera pregunta y es ¿Para hablar del post-conflicto es necesario hablar del conflicto que hemos tenido en Colombia? Leonardo, si podríamos empezar contigo Bueno, yo creo que sí, uno es como cualquier otro aspecto de la vida social, de personalidad uno no podría hablar del duelo de un ser querido sino hablar de lo que fue en vida no puedes hablar de la resaca sino hablar de lo que se hizo antes, hay que entenderlo muy bien y pienso que se habla, bueno, nuestro tema de moda, uno de los conceptos de los términos de moda en el lenguaje nacional es este tipo y todos lo usamos indistintamente de en qué instancia de la sociedad estemos lo usa la gente en la calle, en cualquier lugar del post-conflicto y quizás muchas veces el comprender qué puede significar esa palabra en el presente y hacia el futuro y mucho menos qué significa el conflicto con el individuo por ejemplo, pienso que hablar de post-conflicto es una situación ideal digamos, si lo vemos de esa manera, pienso que el término correcto sería hablar del post-acuerdo pues el conflicto, a mi manera de ver, es una situación perenne en la sociedad siempre que haya un grupo social, que haya más de una persona, habrá un conflicto lo que pasa es que no siempre el conflicto tiene una connotación negativa, que es lo que nos ha ocurrido el conflicto nuestro, social, fue creciendo, se exacerbó, fuimos a las armas terminamos ya en acciones armadas, en acciones violentas, pero el conflicto siempre está estamos frente a una situación de transición, todos los colombianos y hacia el futuro el conflicto seguirá, siempre, el conflicto, la concentración el sector agrario, el salud, los profesores, siempre habrá una contienda sobre todo en ideas políticas y lo que tenemos que aprender es a sobrellevar ese conflicto sin el componente armado entonces, sí, tenemos que entender cuál fue el conflicto, qué es lo que estamos viviendo y cómo enfrentarlo hacia el futuro En ese orden de ideas, Ana María, ¿cómo entendemos nosotros el conflicto colombiano? ¿qué es? ¿o qué fue? El conflicto colombiano hay que entenderlo de la misma manera en la que se va el psicólogo para entender mis traumas, cuando me dicen, no, es que cuando tenías tres años te metieron a una caja de arañas y por eso tienes aracnofobia, en ese mismo sentido tenemos que entender que nuestro conflicto parte prácticamente de la creación de Colombia como república nuestro conflicto es histórico, nuestro conflicto viene de la degeneración política que trae consigo la invasión europea nuestro conflicto viene de la creación de unas élites en el siglo 19 que no permitieron un desarrollo político claro una pugna por el poder solo entre una élite criolla en ningún momento dijeron, vamos todos a acceder al poder entonces también se da una situación en la que tanto la clase media como la clase menos favorecida se genera una brecha de pobreza impresionante y se apartan de las decisiones políticas entonces eso también hace que nuestra base social no le interese para nada la decisión política y quienes toman la decisión política no le interesa para nada la base social y eso ha pasado por los últimos 200 años esto tiene que ver con educación, esto tiene que ver con decisiones económicas esto tiene que ver con decisiones políticas, esto tiene que ver con apatía política de la población entonces no es simplemente un grupo de personas que se fueron al monte y se pusieron a pelear ni un grupo de personas que están defendiendo al estado institucionalmente que están peleando y es una cosa ya como lo han visto la mayoría de colombianos últimamente sino es una situación de base que lleva 200 años que vino a explotar en los últimos 50 años y que vino a tener una visibilización mediática en los últimos 30 años pero por pésimas decisiones políticas y una delito y por apatía de la población entonces digamos que todos estamos sin miedo eso es lo que tenemos que saber del conflicto tenemos que analizar esas bases económicas, esas bases históricas para poderlo resolver en ese conflicto estamos entonces por eso también estoy de acuerdo con la palabra posacuerdo y no posconflicto porque es que no hemos solucionado el conflicto un conflicto de 200 años no se va a solucionar con la firma de un solo grupo de personas que decidieron volver a intentar una vida civil entonces por eso posacuerdo y no posconflicto muchas gracias Ana María Juan Pablo, en orden a la temporalidad de la que nos habla Ana María los últimos 50 años ¿cómo los podemos describir? para obviarnos de los 200 años de historia del conflicto bueno si resumimos estos 50 años en parte lo que decía la profesora Ana María ha sido por esa falta de estado en ciertas regiones del país yo creo que esa falta de presencia estatal esa falta de lo que decía la profesora Ana María esa falta de que no hay unas políticas públicas enfocadas a la educación enfocadas a la salud, enfocadas a la infraestructura yo creo que eso también hace que la base, o sea el pueblo también se alce en armas que es lo que ha venido pasando en estos 50 años ahora, esa apatía política también ha sido un problema yo creo que eso ya se volvió un tema más cultural el tema de que el 30% de la población solo vaya a votar yo creo que eso ya deja mucho que pensar y deja lo que dice Ana María, deja que ese 30% decida por el resto pero después estamos todos el 100% perdiando de por qué estos gobiernos manejan como manejan el estado ahora, estos 50 años, o digamos hablemos de estos últimos 25 años hablemos del proceso de paz con el M-19 y digamos, fue un post-acuerdo, no fue un post-conflicto porque siguieron el ELN, siguió el EPL y vinieron las FARC nacieron los paramilitares entonces miremos cómo no ha habido esa paz absoluta sino al contrario, se van se desmovilizan los paramilitares pero llegan las Dacrín puede pasar ahorita con el proceso de paz con las FARC se desmovilizaron pero pueden venir las FARC entonces ese es un tema que tenemos que empezar a solucionar si queremos pues hablar de posacuerdo, que también estoy de acuerdo con ellos que es un posacuerdo, tenemos que mirar que cada vez que firmemos un proceso de paz con todos estos grupos altados en armas o grupos terroristas lo que tenemos que hacer es, bueno, estos grupos dejan ciertas regiones, ciertas poblaciones y tenemos que llegar como Estado a brindarles una mejor vida a estas personas que están allí muchas gracias Juan Pablo para que nos quede claro, cuál es la diferencia esencial entonces en el concepto violencia y en el concepto conflicto en nuestra historia de Colombia, Ana María la violencia es un aspecto del conflicto la violencia puede que sea solo un elemento, existe conflicto sin necesidad de violencia y como lo decía nuestro compañero, es posible que siempre sea el conflicto es más, la sociedad evoluciona gracias a los conflictos pero cuando se da la situación violenta, cuando hay un conflicto armado ya se genera la situación, se empiezan a vulnerar derechos humanos entonces digamos que el conflicto es lo macro y la violencia es un efecto de ese conflicto y no va a haber solución, siempre se busca la violencia como una forma de solución y los últimos 100 años de búsqueda de solución de conflictos a nivel mundial han demostrado que es pésima solución la violencia Estados Unidos nos lo ha enseñado con Corea, nos lo ha enseñado con Vietnam, nos lo ha enseñado con Irak y nos lo están demostrando ahorita con Siria la violencia es la pésima solución para la disolución del conflicto Muchas gracias Ana María Leonardo, entonces ¿por qué el conflicto colombiano degeneró en violencia? es decir, son unos actores que deciden ser violentos para tratar de solucionar un conflicto? Sí, como lo decía Ana María, hay una contienda de ideales, de necesidades de unos sectores sociales y de apatía por parte de los sectores sociales que deben resolverlos y ciertamente este conflicto va subiendo de nivel y digamos ese otro actor que está haciéndole frente al Estado, que le está reclamando que de repente marcha, que de repente protesta, que no sigue sin ser oído pues va pensando que llega el momento de usar la violencia como del medio el fin, creo yo, es el poder el poder en sí mismo es un fin que perseguimos todos, de manera individual o colectiva y hay que pular por esos fines que tenemos y quién está arriba de quién y quién tiene las condiciones y claro, en un Estado organizado democráticamente con oportunidades, sobre todo con oportunidades políticas pues la gente sabe que puede formar su movimiento político puede salir a marchar, puede ejercer presión y alguna respuesta va a encontrar pero cuando no la encuentra, entonces ha ocurrido a lo largo de la historia las armas son la solución, la manera de hacerse oír y de alguna manera esa escalada violenta va subiendo de nivel en la medida en que ese contradictor va logrando cierta simetría en el Estado, que puede ser lo que pasó aquí aunque muchos digan que eso nunca ocurrió pero hay ciertos grupos que tomaron las armas que fueron ganando mucho poderío militar y mucha influencia y fueron parándose muy de frente al Estado tratando de traerse a su mismo nivel y claramente las falencias del Estado digamos para accionar, para ejercer el monopolio de la fuerza como tendría que ser pues permitieron que creciera que vaya creciendo ese contrincante y entonces empieza la escalada de violencia ¿Quién golpea más fuerte? Bueno, llegamos frente a un punto muy difícil, muy neurálgico, muy trágico y vino la necesidad de hablar, de negociar que creo que se prosperó demasiado Una aclaración que me gustaría que Juan Pablo nos ayudara Si la reivindicación era social y política ¿Por qué el conflicto se degradó tanto? Es decir, ¿por qué vemos que ya el conflicto no es reivindicación social y política sino que es un conflicto que es cruel en muchas cosas? Esto sí es muy personal esta opinión Yo creo que estos grupos se dejaron corromper por el tema del narcotráfico y eso lo podemos ver yo creo que en los 80 hacia acá fue cuando empezaron a nacer los paramilitares el tema del auge del narcotráfico, todo el tema y yo creo que a partir de eso yo creo que es cuando se empieza como a generar un poco el conflicto y es ahí un tema que yo quería tocar ahorita y es el siguiente, cuando nosotros hablamos esto ya es semántica pero yo creo que es necesario hablarlo el tema del conflicto armado yo creo que todos hemos venido hablando con mucha gente y lo que decía Leonardo al principio hablamos del postconflicto sin saber qué es el postconflicto hablamos del conflicto sin saber qué es el conflicto y el tema del conflicto armado eso viene del convenio de Ginebra, ¿cierto? Usar esa semántica de esa forma yo creo que es darle un estatus a esos grupos un estatus de biligerancia a esos grupos terroristas ¿Qué conlleva eso? Que es como si estuviéramos peleando de estado a estado y esa es mi diferencia con el tema de usar el tema del conflicto armado ¿Por qué? Porque dice el convenio de Ginebra habla de cuatro puntos para que sea un conflicto que es que sea un grupo organizado lo puede ser, lo pueden ser estos grupos que tengan jerarquía también pero que controlen un territorio entonces yo creo que ahí ya se empieza a intermitir ese tema y el tema del derecho internacional humanitario quien mismo lo ha dicho ese tema no se ha respetado y se ha generado el tema del conflicto entonces yo creo que el tema del narcotráfico fue un tema especial para que llegáramos pues a este punto Bien, gracias Para cerrar esta primera parte alguno de nuestros invitados pudiese hacer como una síntesis de este tema para pasar a otro posterior Podríamos decir que la ausencia de buenas decisiones políticas generó hace unos 50 años problemas sociales que no fueron atendidos a tiempo que se atacaron con violencia por parte del estado generando también una reacción violenta por parte de la población que se estructuró que durante los años 70 y 80 el narcotráfico aprovechó para mutar esta guerrilla que no es la única guerrilla como lo han dicho aquí nuestros compañeros no es el único grupo armado al margen de la ley que ha surgido entonces por eso no podemos hablar de un post-conflicto no podemos hablar de un solo conflicto porque hay diferentes grupos y lo hemos visto a lo largo de la historia que tampoco el gobierno se ha sentado a hablar con todos al mismo tiempo porque son diferentes necesidades que no tenemos una base social interesada en la solución del conflicto y tampoco tenemos una élite política interesada en que se participe entonces digamos que la apatía de todos ha generado también esta situación lo que se resumió lo que lo tenía hablado Bien, con esta primera parte entonces vamos a pasar al siguiente tema es plantear la posibilidad de la paz después de haber hecho un contexto sobre la diferencia entre violencia, conflicto, post-conflicto o post-acuerdo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.